A ver, amigos, nos encontramos en pleno Paseo Ahumada. Veamos qué sucede en ese populoso centro comercial de la capital. Vende ahora ambulante. La novedad del año, la novedad del año, le tenemos aquí, le traemos la novedad del año, la novedad del año. Oiga, joven, permítame, ¿cuál es la novedad del año? Esto es casete, señora, con la vida del Salo Reyes. Ay, muchas gracias. Ay, ay, ay. Así que está vendiendo casete Salo Reyes. Estos hombres, estos casetes del Salo Reyes, los estamos vendiendo nosotros. Oiga, pero estos casetes parece que están vírgenes. Mire, ¿sabe lo que pasa? Es que cuando fuimos a grabar a la casa del Salo, ya se había cambiado de barrio. Usted sabe. Oiga, usted es un fresco. Usted es más fresco que el chofer que pasa un túnel y cobra tarifa nocturna. Oiga, pachoncita, ¿sabe una cosita? También le tenemos estos pajaritos taiwaneses. Ay, huelan. Mire, esto se le da más que los dólares, oiga. Ay, dime un pajarito. Bueno, ¿se lo envuelvo o se lo va a llevar puesto? Ay, Dios mío. ¿Qué es lo que dice insolente? Oiga, ¿sabe que con la cara de pajarona que tiene, si se lo lleva puesto, le va a hacer juego? Ay, no le voy a comprar nada. Roto, ordinario. Usted es más ordinario que William Rebolledo. Vieja pesante. Bueno, por suerte se fue la derruga esa. Volvemos a comerciales, ¿ah? La novedad del año, la novedad del año para los regalones le tenemos las buenas escobas, le tenemos las buenas escobas. Oye, cuchuflele. Hola, ¿cómo te amo? Cuchuflele, lenteja. ¿Cómo estás? ¿Cómo te amo? ¡Cara con mango! ¿Qué te doy, Evo? Aquí estamos los dos. Aquí estamos pasándolos. Aquí estamos tomando el fresco. Edi, ¿qué estáis vendiendo? Escobas, fíjate, estoy vendiendo escobas. ¡Re buenas las escobas! ¿Y a cómo las vendís? A 100 pesos. ¿A 100 pesos las escobas? Uy, ¿cómo las vendís tan baratas? Fíjate que yo me robo el palo, el alambre y la curagüilla y yo las vendo a 300 pesos. ¿Qué me ven? ¿Sí? ¿Y sabés lo que pasa? ¿Cómo las vendís tan baratas? Es que yo me robo la escoba completa, oye. Oye, cuchuflele, lenteja. ¿Tenís fotos de tu señora desnuda? ¡Estoy loco! Yo te vendo una. Oye. Y todavía lo aplauden ustedes a este, oye. No empecéis por cara con mango, que ando requemado. ¿Sí? ¿Qué es lo que te pasó? Fíjate que todas las noches, frente a la ventana de mi casa, se ponía a polorear una pareja, oye, apasionadamente, oye. Hasta que un día ya no aguanté más allá, po. Abrí la ventana y le tiré un jarro con agua. Bien hecho que le tiré un jarro con agua. Mira, no sé si tú también, oye, porque al rato entró mi señora todo empapado. Oye, ¿y qué es lo que hiciste? ¿Retaste a tu mujer? No, para evitarme problemas me cambié de barrio, po. Miren el rotito, así que en casa no es ahora, ¿eh? No, si no es una casa, oye, es un departamento re chico. ¿Ah, sí? ¿De un ambiente? Sí, este departamento tiene menos ambiente que las unidades de fomento. ¿Y cómo te lo hay arreglado en el departamento si es tan chico? No sé, oye, ha sido un drama, oye, cara con mango. Fíjate que al cabro chico no le pudimos llevarle el perro al departamento, fíjate. Así que pasa llorando el pobre, oye. Bueno, ¿y qué es lo que han hecho? He tenido que aprender a ladrar, po. Menos mal que te ayudo a la cara. Sí, bueno, oye. Bueno, bueno, bueno. Oye, oye. Oye, cuéntame una cosa. ¿Vos no olís de cara porque debería estar en un gallinero con la carepa o qué tenías? Oye, cara con mango, ¿a qué te dedicáis vos? ¿Fuera del fútbol? Yo me dedico a la venta de muebles y artefactos del hogar. No, Miguel, ¿y vendís mucho? Vendío a todos los muebles míos nomás. Oye, ¿supiste lo que le pasó al cachulín? ¿Qué le pasó, uña? Espérate que devuelta la hoja. Fíjate que... La hoja está raro. Fíjate que se quedó dormido en la línea de tren. ¿Y cómo despertó? Con el cuerpo cortado. Oye. Ay, ñiga. ¿Qué me decís, pobre cachulín? Oye, parece que traquiste a tu familia que te están aplaudiendo, ¿ah? Oye, oye, fíjate que ahora con mango que ando re enfermo. No, me decís, ¿qué es lo que sentís? Sí, fíjate que ando re desanimado, no tengo ganas de comer, de comeros. Y lo poco que duermo lo hago despierto. ¿No tenís ganas de comer? No, no. Por eso que estáis tan delegado. ¿Estáis siguiendo el régimen de la luna? Sí, pero la de piñera. Sí. Bueno, bueno. Oye, no. ¿Sabís lo que podís tener tú? A lo mejor tenís la enfermedad en yato. Oye, eso puede ser, ¿ah? Porque fíjate que de un tiempo a esta parte yo dejo todo para más yato. Oye, ¿sabiste lo que le pasó al Francisco Javier? ¿Al Francisco Javier? No me digáis que le pasó algo. ¿Qué le pasó? Está preso. Uy, ¿y por qué oyes? Lo pillaron falsificando billetes a cinco mil. No me digáis cómo lo fueron a pillarse este gallo de uja tan revieno. Claro, porque en vez de dibujar a Gabriela Mistral puso a Gabriela Velasco. Para seguir el pelambre. Oye, sigamos pelando como le dijo Coya a Julio Martínez. ¿Qué es lo que pasó? En serio, si se enconcharon el guía. Ay, ¿qué pasó? ¿Sabís cuando estoy aquí? Me acuerdo cuando actuamos en Estados Unidos nosotros. Oye, ¿subiste lo que le pasó al Yerúa? ¿Qué le pasó al Yerúa? No, ¿sabís? Nada, fíjate que el otro día andaba el Yerúa con su cámara Betamal. Sí, anda siempre filmando. Claro, sí anda filmando. Todo lo que pasa lo firma. Menos los cheques que hacen. Oye, y resulta que se le ocurrió al Yerúa hacer una película. Y para hacer una película con altura de mira, se encaramó arriba y el techo de la casa, el negro. ¿En serio? Claro, y fíjate que con tan mala suerte el pobre Yerúa, oye, que se vino un guardabajo y cayó de cabeza en el pavimento. Oye, menos mal que no fue don Francisco. Porque a él, los chilenos, lo necesitamos a nido. Ahora te he hecho el pachado. Primero le pega el hachazo y después se corre. Yo me he hecho el pachado por si me cae encima. Qué raro, claro. Bueno, que como era la cuestión ya. Bueno, entonces ahí no guarda ajo. Se cae yo. Te imaginas. Oye, y el Yerúa, oye, quedó con todas las tejas corrias. Más que ahora todavía. Más. Con todas las... Y fíjate que le dio por creerse el hombre biónico. Así anda. Después del golpe. El hombre biónico. Así que tuvieron que llevárselo para el psiquiátrico. Oye, pobre Yerúa. Oye, y tiene una mala suerte este Yerúa, igual que Narika. Tiene una mala suerte que en el manicomio había ocho locos que se creían el hombre biónico también, po. Hayan tontos. Claro, dos hombres biónicos. Así que pasaban peleando, po. Que cuál era el hombre biónico verdadero. ¿Y en el psiquiátrico hicieron algo para arreglar esta cochón? Mira, sí, el doctor llegó, los pescó y los encerró a los dos en una pieza misma para que se pusieran de acuerdo. Ya, ¿y se pusieron de acuerdo? Claro, ahora el Yerúa se cree la mujer biónica. Muy bien. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Qué magnífica orquesta. Un aplauso para el maestro Valentín Trujillo, esa orquesta. Suena como nunca esa música de Radio Tanda, maestro. Hace 32 años, cuando empezó Radio Tanda, también estaba con nosotros Valentín Trujillo, con pantalón corto. ¿Cierto, maestro? Es verdad, con pantalón corto. Hace 32 años, saquen la cuenta. Ahora tiene 70. Bien. A propósito, señoras y señores, vamos a presentar ahora en Radio Tanda un concurso que no ha hecho nadie. Una exclusividad. Si ustedes lo han visto, es simplemente una coincidencia o de algún copión. Es el concurso Soy Igualito A. Igualita A. Igualita A. Muy bien, Fue. Por favor. Igualita a quién es usted? A. Estamos en el concurso Igualita A. Artistas famosas. Igualita, bueno, a mí me han dicho mucho que soy muy parecida a la Boderec Y a la... ¿Bodere? Bodere se llama ¿Voxderec será? No, una que sale media pilucha, pero yo no, yo pilucha no, ¿ah? No, no, ¿ah? No, no, no O sea, yo enría ser como la mujer 10 ¿Ah, sí? Pero claro que me falta el 1, ¿ah? El 1, la mujer 0 nomás, muy bien No, señor, es verdad, yo lo que vengo es a reclamar aquí ¿Ah, usted quiere reclamar? Sí, señor Aproveche, porque este canal lo ve mucha gente Por eso vivo Muy bien Quiero decirle a todas las mujeres de Chile A todas Que hasta cuándo Hasta cuándo nos van a seguir mirando los hombres como mujer orgieto Eso no lo vamos a contar No lo vamos a contar Porque digan ustedes Yo le digo aquí a los del sexo opuesto y a los que no se lo han puesto también ¿Qué tienen las mujeres de afuera que no tengamos nosotras? Miren, una vez trajeron una que aparecía Casuelo Hueso, una tal facho Después trajeron a una maripopi nieto ¿Por qué la traen? Y yo le digo yo, ¿por qué? A la maripopi A la maripopi Si es por popi, yo tengo el doble Realmente esta recepción ha sido harto pesada para uno, ¿ah? Este animalito que me acompañaba una vida entera Mi único bien raíz Realmente yo les digo que con esta cuestión de la recepción Uno tiene que trabajar en lo primero que venga Yo estuve trabajando no hace mucho Y conocí a un joven tan simpático Y hablamos al tiro de matrimonial, ¿no? Qué hombre ofrecerme tantas cosas Me dijo que la luna de miel la íbamos a pasar en la isla de Pascua Mira la isla de Maipo me llevó Me dijo que me iba a comprar un coche Un coche Mira el coche para la guagua compró Y después un día que me descuidó Dejé la casa sola Se arrancó con todo Me la dejó más pelada que la cabeza de Yolito Pero no se crean He trabajado también Tuve que volver a trabajar de asesora No me quedaba otra cosa Pero en casa importante Pues en casa regia Trabajé en la casa de Don Elía Figueroa Uy, el gallo, buen patrón Buen patrón Encachado el gallo Pero se acaba el día planchando terno Y un día que le reclamé Un día que le reclamé Me dijo Vaya donde corona Que todo se lo soluciona Bueno, pero Yo dije Si no hay trabajo donde los chilenos Ahora en los extranjeros Tú eres asesora Asesora Y también ayudante de la Rafaela Carrá Escucha, la mujer rara De exótica para la cuestión De exótica total Mire Le llevaba el café y me decía Caliente, caliente Le servía la sopa Caliente, caliente Le preparaba el baño Caliente, caliente Y tenía un hermano Bien simpático El aplauso cariñoso para Radio Tanda Que nos ha acompañado hoy día En estos momentos Y queremos acompañarlo Durante la tarde con humor